El uso de energía renovable en las edificaciones es una de las prioridades de la política energética europea actual. Y es que los edificios suponen un 40% del consumo de energía. En España el porcentaje se reduce al 30% y casi la mitad de este se destina al uso de la calefacción. La demanda energética de los edificios tiene un carácter marcadamente estacional, concentrando en invierno los meses de mayor consumo. Y esto supone un gran reto a la hora de integrar las renovables que registran su mayor producción durante el verano, fundamentalmente debido a la solar fotovoltaica. Resolver el problema de la estacionalidad solo con electricidad fotovoltaica y eólica no es factible porque requeriría instalar seis veces la capacidad fotovoltaica prevista en el PENIEC y cuatro veces la capacidad prevista para la eólica. En este sentido va a ser muy importante el almacenamiento estacional y también el uso de los ciclos combinados con gases renovables para satisfacer esa demanda invernal. Fundación Naturgi presenta un estudio elaborado por Frontier Economics que analiza la estacionalidad del consumo de los edificios y propone alternativas para su gestión, como el biometano, una fuente renovable que permitiría descarbonizar el parque inmobiliario español en los tiempos propuestos y con un menor coste para el sistema y los consumidores. Descarbonizar la demanda de los hogares para calefacción y para agua caliente sanitaria supone un reto mayúsculo que a día de hoy tenemos que más de la mitad de esta demanda está abastecida por combustibles fósiles, bien por gas natural o bien por productos petrolíferos, con una proporción muy muy pequeña, casi residual, de carbono. Y a día de hoy hay dos tecnologías principalmente que pueden servir para descarbonizar el consumo de los edificios. Por un lado tenemos las bombas de calor, que implicaría electrificar estos consumos. Por otro lado tendríamos las calderas de condensación, que podrían ser en el futuro 100% compatibles con un consumo de gases renovables, ya sea biometano o metano sintético. La mayor parte de la demanda energética de los edificios se cubre con gas natural y su consumo está muy condicionado por la meteorología. La demanda de gas en el día de mayor demanda puede ser ocho veces superior a la del día de menor demanda. Pensar en cómo podríamos abastecer esto con tecnologías renovables que no son gestionables y en un mundo en el que no tendríamos tecnologías flexibles como la térmica se antoja realmente complicado. El impacto de electrificar todo el consumo vinculado a calefacción, agua caliente sanitaria y cocina sería altamente variable a lo largo del año. Solo un 5% más de consumo en los meses de julio y agosto, pero alrededor de un 60% más en diciembre. La idea de intentar cubrir toda la demanda eléctrica simplemente sobredimensionando el parque renovable es algo que sería ciertamente imposible. Estamos hablando de cantidades absolutamente ingentes. Habría grandísimos vertidos de renovable en verano. Sería muy difícil para las inversiones en energía renovable que tuviesen una rentabilidad adecuada. Y también acarrearía una necesidad de despliegue e infraestructura para transportar y distribuir esta electricidad absolutamente inmensa. En este escenario, para alcanzar cero emisiones netas en el sector mediante la electrificación, se hace necesario el almacenamiento estacional de la energía eléctrica producida por las renovables. La capacidad de almacenamiento necesaria debería ser como mínimo de 46 gigavatios, el doble de lo previsto en el Plan Nacional de Energía y Clima. Existen varias tecnologías para hacerlo, entre las que destacan las baterías de larga duración, el bombeo hidroeléctrico y el hidrógeno. Este último para reconvertirlo después en electricidad. Las baterías tienen la desventaja de que tienen un coste de inversión muy elevado, lo que hace que para que sean eficientes, tengas que utilizarlas muchas veces al año. Al bombeo hidroeléctrico además le añadimos otro problema, y es que en España la mayoría de los recursos hídricos ya han sido utilizados. Ya no es solo una cuestión de costes, de viabilidad económica, sino también es una cuestión de limitaciones físicas. Además, gestionar las necesidades de almacenamiento estacional con soluciones basadas en energía eléctrica reduce la eficiencia de la cadena completa de suministro. En España, una cadena de suministro eléctrica tiene una eficiencia global de entre 165% y 248%, incluyendo los aparatos, pero el almacenamiento estacional la reduce a entre un 48% y un 73%. Otra alternativa para asegurar el suministro y aportar firmeza al nuevo sistema renovable es el uso de los gases renovables como el biometano o el hidrógeno. El hidrógeno es la tecnología más prometedora a día de hoy para almacenamiento estacional de electricidad. El problema con el hidrógeno es que tienes que adaptar las centrales de ciclo combinado actuales para que puedan utilizar hidrógeno y además la eficiencia del hidrógeno, si miras toda la cadena de valor, es menor que en el caso de otras tecnologías. El biometano tiene la ventaja de que puede utilizar la infraestructura existente para gas natural, tanto las tuberías como los almacenamientos. Además, hay estudios que indican que en España hay potencial suficiente de biometano para garantizar la seguridad de suministro. El biometano puede ser utilizado para el consumo directo de usos finales, como las calderas de condensación para el suministro de calor y agua sanitaria de los hogares. Y se presenta como una alternativa de emisiones netas nulas, eficiente para gestionar la estacionalidad de la demanda energética de los edificios. Las calderas de condensación con biometano puede ser una manera de acelerar la descarbonización, porque por un lado requieren menos espacio y además son más sencillas de instalar. Por otra parte, la eficiencia de las calderas de condensación es mayor que la de las bombas de calor, si tenemos en cuenta toda la cadena de valor en el caso de que la electricidad tenga que ser almacenada estacionalmente. En general, en España las calderas de condensación alimentadas con biometano son la opción más barata, aunque las bombas de calor pueden ser competitivas en la zona mediterránea. Los consumidores, con sus diferentes necesidades, son los que deberían determinar el mix óptimo de tecnologías para descarbonizar su demanda energética. Y los gases renovables, por sus características técnicas y su capacidad de ser almacenados, formarán parte de la solución. Gracias. Gracias.